Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos este es un guiño el número 43 porque la marca Audi va a llevar el S1 e-tron, Huni-tron precisamente a la nueva versión 2023 del Goodwood Festival Speed y bueno, como sabemos el protagonista de la última Gymkhana que dejó Ken Block antes de fallecer el 3 de enero de este presente año 2023 a causa de un accidente de moto de nieve, estará pilotado por el legendario piloto danés Tom Christensen en la exhibición de la nueva versión 2023 del Goodwood Festival Speed y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, parece que fue hace mucho tiempo pero en el muy cercano año 2022 Ken Block apareció junto con su flamante Audi S1 e-tron 4 con el que se llegó a conocer como Huni-tron y sorprendió a todo el mundo y bueno, alguien como el piloto, el número 43, quien había enseñado a amar el estruendo de un motor hiperpotenciado girando el límite y masacrando neumáticos bajo auténtica niebla de caucho quemado se pasó a lo eléctrico y bueno, eso sí, para seguir haciendo lo que más le gustaba y a lo que a todo el mundo desde el lado cómodo y divertido de las pantallas se encantaba, le encantaba a todo el mundo compartir y comentar con gozo de Petrohead a Petrohead y bueno, publicado el reciente mes de octubre, el anterior mes de octubre la electricana, aunque perdía algo en ruido, mantenía vivo el mismo espíritu de aquellas orgías de trompo, derrapes y sac y salto que cambiaron para siempre la forma de transmitir la cultura automotriz y dio por aquel entonces motivo para creer que quedaban chincanas para rato y bueno que pese a que 55 años no perdonan a nadie y muchos menos quien vivió bastante intensamente a Block, aún le restaba muchos neumáticos por destruir y bueno, lamentablemente su fallecimiento a principios de este actual año 1023 truncó lo que quizá hubiera podido ser una nueva y prometedora era diversión algo más sostenible pero igual o más desenfrenada el mundo automotriz perdió una figura irreemplazable y Junitron, luego de aquel prometedor debut en Las Vegas, se quedó sin su compañero en la triste elegía de la montura que se queda sin su jinete y bueno, pero como la leyenda es tan para recordarla, Saudi ahora quiere aprovechar la próxima versión 2023 del Good Festival Speed para rememorar aquellos días más felices y bueno, para ello inscribió al S1 y John 4 en la subida de exhibición de la famosa fiesta británica del deporte motor y bueno el encargado de lanzar este Junitro por la subida del circuito de Goodwood será Tom Christensen aparte de su exitoso palmarés en las 24 horas de Le Mans y su condición de hombre de la casa de la marca de los 4 aros realizará un cameo en la misma electricana donde sorprendió por el rastro de humo y olor el cual asomaba medio cuerpo desde la cabina su modelo prototipo y bueno junto a este Junitron y aprovechando la reciente celebración de la última versión centenario de la 24 horas de Le Mans la marca automotriz de los 4 aros volverá a poner en rodaje en Goodwood 3 de estos coches que construyeron su envidiable palmarés en las artes el R8 que no tiene nada que ver con el R8 supercoche que ganó las versiones de 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005 y el R10 TDI que ganó entre los años 2006 y 2008 y el R18 e-tron 4 que ganó entre los años 2012 y 2014 y bueno por otra parte en la exhibición dedicada a los coches de rally y ride la marca automotriz de los 4 aros ya tiene listo un 4 grupo 4 año 1981 y un 204 año 1989 en configuración safari ambos ejemplares pilotados en sus respectivos días por el finés Jano Micola serán manejadas por los hijos de este último en otro emocionante homenaje y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao